Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de Drácula de Bram Stoker y vamos con el vídeo. Bueno, en este caso era una relectura que decidí hacerlo en esta edición, yo tengo una que es un poco más tamaño bolsillo, pero estas ediciones de Alma Editorial vienen ilustradas, cada capítulo, por así decirlo, empieza con una ilustración. Bueno, creo que sabéis un poquito todos de qué va Drácula, pero os lo cuento en términos generales, Jonathan Harker, siempre lo confundo, tiene que ir a hacer unos negocios para su bufete de abogados con el conde Drácula, del que no sabe absolutamente nada, y verá cosas increíbles como Vampiro, que nunca come, Vampiresas, también por otra parte estarán Mina y Peter, los nombres siempre los confundo. Bueno, Mina y Lucy creo que se llaman, que Lucy se va debilitando y acaba muriendo y Mina empieza a debilitarse y se encontrarán varios personajes, también conoceremos a Van Helsing, del que tanto hemos oído hablar por películas y demás, también aparece en este libro, a mí es un libro que me encanta, que lo disfruto muchísimo, pese a ser bastante largo, creo que tiene ronda las 500 páginas, a ver si soy, 483 en esta edición, y se compone muchísimo de cartas de diarios y demás, es un libro que me ha encantado, que da mucho poder a la imaginación, es decir, si tenéis una imaginación muy grande, os puede dar un poco de miedo el libro, lo reconozco, pero si os encanta el terror puro y duro, además esto siendo un relato gótico, deberéis leerlo por supuesto. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.